Suéltame Jálalo, jálalo, jálalo Pégamela Buenas tardes, ¿cómo estás doña? Aquí bien, gracias a Dios ¿Cuál es su nombre? Sol Mendoza Sol, mira, estoy por acá por Los Calamales Te voy a regalar plata hoy Ya que estás en enero, está la situación dura Te voy a regalar por unas respuestas que tú me des Te voy a hacer unas varias preguntitas Sol, por lo menos, te hago una preguntita ¿Cuál es la capital de Bolívar? Cartagena La capital de Bolívar Oiga, oiga Deja que me están preguntando Estoy limpio de pagar el recibo Pero a mí no me importa Págalo, trabaja y págalo Ah, pues Es buena para la violencia Respeta a la señora Tienes que trabajar para que parezca el recibo Acostilla mía, no Acostilla mía, no Yo respondo, yo respondo Pregunto para la capital de Cartagena Oiga, venga Él es que es vecino por acá Eh, que vecino Si es ese vecino Oiga, oiga ¿Qué le pasó? Oiga Opa, respetar, respetar a la señora Pesado, está pesado bien Pesado, sí Oiga, cálmese, cálmese No, vea que le puedo dar viola a la señora Bueno Oiga, oiga Oiga, respete a la señora Pues eso es su abuela Es un sapo No, sapo no Te tienes que respetar Es que respetar Ah, ¿qué tienes grajo? ¿Qué tienes grajo? ¿Tienes grajo? Ah, oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oye, puede ser tu abuela Oye, respetar Bueno, ya, ya Tatarabuela Tatarabuela, ya, respetar Bueno, ya Bueno, mi señora Ven aquí Aquí estamos bien No, quítate de aquí hermano Regalame un espacio Mami, estoy aquí con la señora Elvira Oye, bueno, oye Que señora Elvira Bueno, señora Sol, ahora sí Vamos a cortar todo ahí Sol, solecito Sol Sol Al sur No, ¿es aca que sol ni que? Respeta Bueno, señora Sol Pregunta a Cecia Respondo sencillo Respeta Me congelé Me congelé Te vas a llevar tu golpe de la señora Ella есpeño Me pegue para que vas tú Me pegue yo me la pegue Oiga, oiga Lo doña Lo doña Cuidado 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 Venga, venga, venga Mi señora Venga, mi señora así bueno para la violencia pero vamos a hacer otra pregunta aquí sencilla para que se gane su platica le voy a la plata en la mano para que usted la tenga venga que éste se la puede quitar ahora sale que mariposa que gusano parece bueno y también otra pregunta cómo se dice amarillo en inglés el hielo profesor de inglés de tu casa a tu casa oye venga mi señora aquí entre nosotros suéltalo suéltame bajalo bueno doña usted la abuela vió medio el día la viadira la viadira respetame déjala así para que usted se gane los 50 mil pesos cuántas llantas tiene un carro cuatro cinco sigla de paul ya lo que sea lo que sea no lo voy a dejar ustedes ni ganarse ni una ni la otra lo que sea ya hagan una cacheta pégamela abuela es una broma 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 abuela